Costó porque no estaba pensado esto para una presidencia femenina. Lleva 40 años la institución y es la primera vez que logramos. Bueno, y en esto tuve mucha colaboración de las mujeres de la comisión. Desde hace años las mujeres no pasaban del rol de secretaria, con mucha suerte en alguna ocasión aislada, al de tesorera. Y no porque tuvieran menos capacidad de conducción ni de trabajo, sino porque nuestra sociedad estaba diagramada así y este colectivo también estaba diagramado así. Entonces, bueno, se fue dando, fuimos ganando espacios y acá estamos. Pero esto no implica de ningún modo tener una mirada segregadora del colegio. Sí, abrir posibilidades y que las mujeres ocupen el lugar que realmente pueden ocupar y hacer en espacios de igualdad y de respeto. Con la tranquilidad de que nos va a suceder una comisión que va a continuar mejorando todo lo que se viene haciendo desde el punto gremial, desde el punto de vista académico, con personas que están formadas, con una presidenta, la primer mujer histórico también para el colegio que va a cumplir el rol de presidenta, que viene trabajando no desde ahora, sino desde hace muchos años en diferentes comisiones, comisión de jóvenes. Así que la tranquilidad de haber trabajado bien y la tranquilidad de que quienes no van a suceder van a hacer las cosas mejor que nosotros todavía. ¿Cuál es el principal objetivo que te planteas, Andrea? Bueno, hoy por hoy el principal objetivo es la participación y que el abogado vuelva a tener espacios que por varias cuestiones se fueron perdiendo, hay toda una serie de políticas de descalificación hacia la labor del abogado y bueno, pero como contrapartida a eso hemos logrado una unión. A raíz de la pandemia podemos decir que la colegiatura está unida ya no solamente el sur de Santa Fe con sus delegaciones, sino que formamos parte de una federación donde nos encontramos con las cinco circunscripciones de la provincia, compartimos la problemática y bueno, vamos trabajando para reforzar el rol del abogado. Lo mismo a nivel federal, con nuestra participación en FACA, todos espacios que de algún modo fortalecen la posibilidad de que los colegas recobren espacios que hoy están perdidos. Gracias por ver el video.